Un año más Un año más Y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abraza Siguen siendo tan fuertes como antes Y estarán junto a ti un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Uno más y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo un año más Que más da, que más da, que más da Que me llamen el bala perdida Que más da, que más da, que más da Que te digan que soy flor de un día Que más da, que más da, que más da Déjales que se muerda la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Un año más Que más da, que más da, que más da Que me llamen el bala perdida Que más da, que más da, que más da Que más da, que más da Que te digan que soy flor de un día Que más da, que más da, que más da Déjales que se muerda la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Nos amamos por un año más Que más da, que más da, que más da Que me llamen el bala perdida Que más da, que más da, que más da Que te digan que soy flor de un día Que más da, que más da, que más da Que más da